Estamos ahí, mejor en el carro Nos llevémoslo para el de la chamele Vamos a donde... ¡Vos! ¡Mira, mira, mira! ¿No se puede comer ahí? ¿Está allá por la vuelta ya ven? ¿Es por acá? No, es que estamos buscando donde sentarnos Ah, es por allá, dice ¿Vámonos? Sí, es por allá, es que el punto es... Siempre nos vamos a buscar allá un asiento Bueno, aquí vamos llegando a pedir la pizza ¿No está de lado? No, está bueno ¿Está mejor? Bueno, ¿qué pidieron Boris? ¿Cómo? ¿Qué pidieron? 2 pizzas con extra queso para chalar 2 pizzas con extra queso para chalar 2 pizzas con extra queso para chalar Porque todo es más queso y queso en la comida más fácil ¡Ay, sí, salió! Sí, y más Cuando te pegas los labios vamos y... Tal vez te cae Tal vez te cae No, ahí están los combos arriba, mira Esta es nuestra experiencia en el camino Sí, mira, pues aquí nosotros pensamos por un momento que no se puede comer Pero aunque pegue el sol, porque como está del lado está más sabroso ¿Qué queda? Ah, sí, va Vamos empezando de ahí afuera ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? No, en el piso ¿Qué pediste, hermano? ¿Qué pediste? Yo pedí una pizza hawaiana con extra queso solo para mí porque la verdad... ¿Solo para mí? ¿Eso es lo que vos querés? Mira, ¿qué pediste? No, 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 porque mira, pues yo solo voy a destapar un ladito y me voy a meter la mano ahí Yo le meto la mano también No, eso cree él, pero no va a ser así No, no va a ser así Oye, muchachos Yo ya no me recuerdo si allá en Estados Unidos No, Ramos estaba cantando una canción, ¿cómo es? ¿Cómo es la canción? ¿De la pizza? No, es nuestra canción de la pizza Ah, de la pizza De la propaganda De la propaganda Porque me la voy a comer No, que él dice a ver qué estaba pensando, pero sí le salió la pizza Ah, yo le dije Hola, me puedes abrir la ventanita Voy a pedir mi pizza Para comer ahorita No, me la voy a comer Sí, me la voy a doler Sí, me la voy a comer Sí, me la voy a comer No, me la voy a comer De improviso que no Oye, pero, pero, pero No, 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 él dijo que después era la ventanita, como que quiera una pizza o algo así. Ah, sí, todo iba a rimar, le dije, hola bebé, le dije, me puedes abrir la ventanita, le dije, quiero pedir una pizza, me lo voy a comer. Ah, una pizza, una pizza, una pizza, una pizza, y después te dice una pizza. Y después, y después dijo cuando abrió la sala, pizza, pizza. La Jackie no se escucha. La Jackie, vamos a ver tu bocina. No, el que le dejaron la bocina a la casa, programada como el cabrón. No, no, lo que fue que dejaron la bocina afuera. No, 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 no. Bueno, vamos a ver, la pasión y claro, no, 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 no. Padre, por verdad, o enMu bedocina, si te alejaseeten si hay un Toronto pingo. jajajaja esta es una gran formalidad jajajaja oye oye ponle más sabor al cabrón porque te vas a quedar y te vas a afectar si ella ya porque no le gusta ponle cebolla tomate no es que si no le pones a pietes no te vas a afectar jajajajaja hay que estar activo como que digas que si te vas a afectar jajajaja jajajajajaja aquico ya esta firmando tu valencia es una verdad esta es la prueba si no le pones el sabor al bioco que hay que un chac sacate entonces no es obligado que quien te diga ya lo vas a hacer jajajajaja se acerde el favor y dejan salir y dejan salir una pizza cuarenta quetzales y comemos bien cuarenta quetzales y comemos bien cuarenta quetzales son cinco dolares no seis digamos o como cinco cincuenta por ahí aumenta quince cuando le cuando pedis queso extra a los dos dijiste roma digo yo casi no como pizza el de mayo no lo voy a comer yo casi no como pizza no no por cierto aqui estamos ubicados en plaza américa plaza américa plaza américa cerca de mazatenango en mazatenango tía no aquí tía que a donde estamos o mi guitarrita ahí mi violín lo que pasa es que ella se va a poner a tocar violín lo que pasa es que ella se va a poner a tocar violín es el portugués 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 que hablaron de descuento es el portugués 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 Mira pues, ellos dicen, mira, si en 15 minutos la pizza más está lista, espérenlo a los 15. Gracias. Hasta luego. Pero vean que, ella la ventilia, estamos cantando la ventilia, la otra es, te voy a tocar, ah, pues, falta al final. Ah, sí, toca. No, es que vas al final, medio que se voy, eh. Y ella dice, no, es que no sale bien. Ya, pues, ahí te lo pidieron a poner la puerta. Pato, carro, no, no. Yo no trové, yo no vivía si. No, sentante en el suelo. Ahí sentante, pío. No,alay afuera vamos a ir a sentarnos. No, aquí, como ya huele. No, excepté para allá. Yo. Sienta en el mostrador y nos grabamos, vamos a estar en comienzo, todo relajado. Si vamos a dar una vuelta al cine, no está cerrado, no está cerrado. ¿A qué hora sale el cine? A las 5 de la mañana. Vamos a tomar para afuera porque se ven bonitos. Este lugar se ve bonito. Si es Plaza Palmera. Plaza Palmera. Plaza Palmera. Plaza América. ¿Qué pidieron de tomar? Un 2.5. Una spray ahí. No, o sea que pidieron como que un .5. ¿2.5? No. ¿Se yo? ¿Qué se yo? No se yo. ¿Qué no se yo? Un poco se yo. Si está así en la lindita, yo me siento. Ay papá. ¿Y si no? No, no. No, no. Si se sientan juntos, la gente va a seguir diciendo que ustedes son novios. Vamos a aclarar de nuevo esto. Díganme ustedes, si la ya que les parece novio de Boris o novio de Mayden. Dejen su comentario ahí abajo y digan cómo se llama. Diga su novio. No, parece que. O de Roma. Pobre Roma. Mira, o de Mayden. No, no, no. Así no. Así no juego yo. Es que la gente está diciendo, será que, mano. La gente todavía está en duda. Lo que pasa es que la Yaqui comete el error de que cada vez que graban un video, la Yaqui mira a Mayden así con ojitos de peligüey. No hombre, así como de ojitos de borreo. De borreo. De borreo. Ya lo puedo mirar Mayden. Yo ni siquiera he prestado atención a eso si es cierto. No, hay que la gente dice si, ustedes tienen que decir si o no. Nos decimos. No. No. No, nada que ver. Ellos dicen no en la cama. Ellos están, ¿cómo se llaman? Son amigos, ah. Somos amigos. Todos. Sí, somos amigos. No, son amigos. Aquí no involucramos el trabajo con el amor. Con el amor. No se puede. Estamos profesionales. Es imposible. El amor va a ser el trato de papas. Fíjate que vamos a empezar a hacer. Ya están. Ya están los pisos. Ya. Ya. Vele. Vele. Ahí está. Ay, Mayden. Esta es la que nosotros vamos a comer. No, porque si no van a seguir pensando y entonces no. Ay no, ay no. ¿Cuál es la Hualanaya? 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 Gracias. Ah, esta es la Hualanaya. ¿Cuál es la Hualanaya? ¿Cuántos pasitos? Pizza, pizza, pizza. Eh, 5, 5. Esta va a llevar a 40. Y esta. ¿Con queso extra qué vale? ¿Qué vale con queso extra? ¿Qué vale con queso extra? Vamos a funcionar el... ¿Qué vale con queso extra? ¿No había agua? No había agua. Bien. Bien, ahí va. ¡Claro! Aquí adentro hay mucho calor. ¿Ah? ¿No se va a lo que van a comer? Aquí, aquí. Aquí no voy a comer yo. Sí. No hay agua. No se puede. ¿No? No hay muchos. Sí. No hay luchas. No hay nada. No hay nada. ¿Cómo se puede? Puedes subir acá en el elevador allá atrás. Venga el elevador. Aquí vamos allá. Ah, sí. Vamos allá. Vamos. Muchas gracias. ¿Y dos más? ¿Ya lo llevo amayas? Ya lo llevo amayas. Una spray que le has pedido. ¿Salud? Ah, ¿te has pedido? Sí. Salud. Gracias, gracias. Salud, salud. Salud, salud. Son los trabajadores de Little Caesar. Ah, vámonos. Ya entramos. Ok, ya estamos aquí saliendo de Little Caesar. Vamos a ir a comernos unas pizzas. Unas pizzas, como dijo el Perrullis. Unas pizzas. Ya no es pizza. Ya no es una pizza, es una pizza. ¿Y dónde es el segundo nivel? Allá por Cinepolis. ¿Dónde bus? Aquí, mira. No. ¿Alguien ahí está la escalera? ¿Dónde bus? Por allá. No, pero allá estamos. Pueden subir por el elevador. Vamos, vamos, vamos. Pero si nos sentamos aquí no es fácil. Mejor, va vos. Está mejor aquí, démosle. ¿Puedes poner la pizza ahí en el sillón de la moto? No, siéntate y mira. No, aquí nos vamos a sentar. Bueno, sentémonos aquí. Es que está muy lejos. Aquí. Sí, es que... Es que queremos evitar la patita. Aséntate aquí. Bueno, señores y señores. Aquí vamos a dejar este video. Que la verdad fue un video que no se pensó hacer. Pero lo hicimos. Hubiéramos empezado más antes para grabar las tonterías que hicimos. Vamos a empezar a hacer detrás de cámara, fíjate. Porque los detrás de cámara se están poniendo buenos. Bueno, señores y señores, digan adiós. Nos despedimos. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.